¿Dónde me entere? ¿Dónde estoy? ¡Odiós, estoy en la barriga de puntos! ¡Hola! ¿Qué tal, Mahony? Bienvenido o bienvenida al Heroes of the Storm. Soy Oli, por si aún no me conoces. Estamos en Santuarios Infernales y me tengo que banear. Odio banear, no me gusta banear. Odio, no me gusta. Descartar, es algo negativo, no quiero cosas negativas, negativo. Lo malo, fuera lo malo. Quito cabezas, porque en este mapa suelo banear personajes con mucha alimentación. Empieza a poder ser magos y caerzas es lo más asquerosillo para limpiar con bombas vivas, ya me entendéis. Santuarios Infernales es el mapa de castigadores. Hay que ir a los altares, al encuentro a bichos y hay que matarlos. Por eso es bueno jugar con limpieza, personajes que tengan daño de área o banear personajes que tengan daño de área. He prepiqueado a Klingris y no he pensado jugarlo siempre y cuando me dejen porque veo por ahí una Kira que es más o menos del mismo estilo de personaje. Mi segundo descarte ha sido Alarak. En este caso, en lugar de quitar a Gul'dan, que era mi intención, como habéis visto, estaba en ello, pero he dicho no. Vamos a quitar a Alarak porque si pillan a Alarak está fuerte y nos puede hacer un castigo. Odio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama lo que acumula a Alarak? Ahora no me sale. Sabismo. El equipo enemigo, por su parte, ha quitado a Uriel y a la muerte, dos de los más recurrentes estos días. Lo vemos muy a menudo. A Uriel es una gran healer y a la muerte un gran dragón que se come mucho, pero es grande, es normal. Nuestro primer pick es Garros, jefe de guerra. Rojito, como él, solo me gusta tener el equipo. Es un buen combo, eh. Klingris-Garros suele ser un buen combo porque Klingris es genial haciendo daño. El problema es que se expone a la hora de hacer mucho daño y Garros te los trae, así que es un buen combo. El equipo enemigo, por su parte, empieza con su configuración con Gul'dan. ¿Veis? Es que lo sabía, sabía que... Sí, sí, no lo sabía, pero es que es normal, quieren limpieza. Y Gul'dan es un grandísimo mago con limpieza, así que era plausible. Ando en ser al género del equipo enemigo. Entramos en la segunda fase, ronda de picks para nuestro equipo, el equipo azulico. Nosotros siempre somos los azulicos. Yo quiero ser rojo algún día, pero no me dejan. Siempre somos los azules. No sé por qué. No sé si vosotros sois azules siempre, ya me lo contaréis. Yo soy azul siempre. Me gustaría ser rojo, pero no puedo. No puedo, no puedo, no me dejan. Tercer y segundo pick de nuestro equipo es Klingris y Balas. Se han autopiqueado, como habéis visto. Yo lo había dejado ahí. Pensaba que alguien piquearía, nadie ha piqueado. Ha aparecido Klingris. Yo no quiero ir al solo en esta partida y espero que Kira se haga al solo. Sé que si yo fuese Kira diría lo contrario, no quiero ir al solo. Es que no me gusta el solo, es aburrido. Entonces personajes que pueden hacer las dos cosas, yo prefiero llevarlos en grupo de cuatro. Y esa será mi intención. Y será lo que haga, no sé, que vea que Kira no quiere para, bajo ningún concepto, ir al solo. Balas, segundo. Asesino puro de nuestro equipo. Autoataque, esta distancia. Klingris es un asesino puro, pero a melee y más. No sé qué de panear. ¿Qué descarto? Tienes Anduin, Gul'dan. Debería descartar. ¿Qué descarto? Panic, descartar. No sé qué descartar. Se me va a acabar el tiempo. No quiero que sea Leoric mismo. No, vámonos. Debería haberles quitado un tanque. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hacía tiempo que no me pasaba el panic ban este. Aunque mejor panic banear. Es una palabra compuesta, anglosajosa, anglicanismo compuesto extraño. Que no descartar nada. Eso es peor. Que está oscuro. Mejor no verlo. El equipo enemigo, por su parte, por cierto, ha quitado a Marzahel. Es curioso ese descarte. ¿Por qué han quitado a Marzahel? Porque van a jugar Imperius, al parecer, será el solo. Y el tanque, imagino que también tendrá... Ahí está. Tanque con vida. De ahí el descarte del Angélico mata tanques. Aunque en nuestro equipo tenemos a Kringris. Y Kringris también mata tanques bien. O sea, Kringris va de eso. Y va la Tiremantícora. Así que tampoco íbamos a piquear después de un Kringris o un Marzahel, probablemente. Pero oye, he quitado a Leoric. No sé, no sé. No sé qué pasaba en esta fase de descarte, sinceramente. Melena Blanca aparece como nuestra healer. Y completa la configuración de nuestro equipo Kira, la cazadora interplanetaria interdimensional del Nexo. Que espero que sea maja y vaya al solo. Porque en este mapa, ya sabéis, solo en el top. Y se rota entre top y entre bot y me. Y tu último pide del equipo enemigo es Kasia, anti autoataque. Su última asesina para completar su configuración. Me encanta ser el lobo feroz. Ya dentro de partida con Kringris voy a elegir. Voy a hacer una will extraña, ¿vale? Porque me pedís will extrañas. Pues vamos con las will extrañas. Puntería perfecta. Va a ser mi opción. Talento de nivel 1. Para tener más rango con el cóctel. Y que me devuelva más nada. Sé que voy a hacer una will de cóctel. Pero ya veremos. Como lo apaño. Recordad, dejadme aquí abajo comentarios. Con nombres de héroes. Que queráis que juegue. Porque los añado a la lista. Esta lista famosa que nunca os enseño. Y a lo mejor me invento. Y van llegando. Todo llega. Todo llega con tiempo. Y sí. Ya sabéis. Esas cosas. Vamos hacia el centro. Grupo de 5 de momento. Ya el que nos encontramos. Pues un punto escondido en el seto. Que ha sido teleportado hacia nosotros. Recibe bastante daño. Yo con ira interna. Me he comido un gancho. Saltando a melee. Por suerte he podido salir. Vale. Un disengage decente. Aunque al principio parecía que íbamos ganando. Sin embargo hemos salido bastante perjudicados. Este primer combate. Casi me engancha. Imperios con la Q. Llega por detrás. Y pilla a Anduin. Buen combo. Por parte de Garros. Más Kira. Son problema de seguro. Mientras me escapo milagrosamente. De la muerte. Matan a Kira. Si un uno por uno. Podría haber sido muchísimo peor. Teniendo en cuenta que he esquivado. Me he ido para arriba. Y no me he dado la Q de Gul'dan. De milagro. Vamos a ver si podemos enganchar a este. Imperios. Se va con poca vida. A ver si estoy espalmando la S. Y le engancho. ¿Y qué pasa? ¿No tiene retrovisores? Imperios. ¡Cómprate retrovisores amigo! Pero si estaba claro que iba por ti. El tío se ha parado a matar a Minion. No entiendo nada. Con bala por ahí abajo. Y al parecer sí. Sí. Kira. Ha ido al top. Puedo rotar. Me encanta con Kringgris. Vamos a ayudar a esta bala. Que me salió el Easy por abajo. Estaba toda preocupada. Pingueando ayuda. Tranquila. Bala. Tranquila. Que te voy a ayudar. O sea. Sí. ¿Qué iba a hacer si no? Irme y dejarte vendida. Eso muerto el mismo equipo. ¿No? Sacamos el Easy por abajo. Por el centro. Mientras tanto están carros. Y melena blanca. Tanque y healer. Y parece que bala quiere ir de campamento en campamento. Y tiro porque me aplico un ungüento. O algo por el estilo. No sé. Vamos a meter expresión por aquí. En el centro. Limpiar la línea. Y seguir rotando. Ya sabéis. Así es como hay que jugar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vala? ¿Qué pasa? Que quiere que le ayudemos. Hay que hacer como que cae una manera de jugar aquí. Es decir. Mid bot. Mid bot. 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 Y así todo el rato. Limpiar rápido. Si pillamos a los solos. Zasca. Al cuello. Yugular. Eso sea mi heroica probablemente. Sacamos el Easy. También del centro. El equipo enemigo hace lo suyo. Lo mismo. De hecho. Mientras llegamos a nivel 4. Insaciable. Es mi talento. Para. 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 Recuperar maná. De. De. De los autoataques. Básicamente. Es porque voy a tirar muchos cócteles. Sí. Molotov. A poder ser. A ver si pillamos a este. Le hemos visto pasar. Era Anduin. No. Sabe que hay un garros. No molan nada los garros. El gancho de puntos. Cuando no estaba garros. Era puntos. El que te sorprendía. No nos hemos entendido para nada. Ahí. No le voy a perseguir más. El cóctel. Con la una hora. No. No. Lo he hecho fatal yo. Ha sido mi culpa. Mi culpa. Asumo la responsabilidad. Porque. Le he hecho de que se apuntó. Es que era el que estaba peor posicionado. Sin embargo. Él ha enganchado a Anduin. Que era el objetivo más asequible. Entonces. He llegado tarde a Anduin. Ya Anduin se ha ido sin vida. Así podemos. Eh. Aquí un poquito con Cassia. Vale. Se iba a escapar. Pero ha decidido darse la vuelta. Y. No me dejan nunca tirar cócteles a la gente. ¿Por qué? Déjame tirarle cócteles. Sale el primer objetivo. Se activa el santuario. Y les estamos pasando por encima en este momento. Cuando se mueren Imperius. También. En otra parte del mapa. En la parte de arriba. Porque es el solo. Y le ha visitado Garros. Buena rotación por parte de Garros. La rotación. Si acaban en un kill. En el solo. Son buenas rotaciones. Odio que me gankeen. Pero. 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 Cuando tu equipo gankea. O gankeas tú. Por eso está guay. Está guay. Hay que gankear al solo. Para que se pierda la experiencia de una línea. Este es el objetivo. ¿No? No la muerte en sí. Sobre todo en early. Sino la experiencia. La experiencia es importante. La pérdida. La experiencia del equipo enemigo. ¿Qué estamos sacando? Bichejos del altar. Mientras el santuario. Mientras. Por el otro lado. Garros ya ha hecho la trampica. Todo el asalto. Ahí a Gul'dan. Kill para nosotros. Estoy metiendo presión. Quizá me estoy pasando. Porque estoy recibiendo toda la atención del equipo enemigo. De milagro. No he salido. Y no me llega nada. ¡Buf! ¡Oh, Dios! Me ha tirado este... ¿Por qué me...? Vale. No ha pasado nada. Todo controlado. Gracias, Garros. Por tirarme a un Imperius. Que le podía dar a la... W y matarme. O sea... Sí. Yo debería haber salido por patas, ¿eh? Paso por Pocico. Asesinato doble para nuestro equipo. A ver si puedo sacar algo yo. Después de curarme un poco. A ver. Que no tengo toda la vida. Que se me olvida. ¡Junk! Otro me ha caído en la cabeza. Gracias. Triple asesinato. Ese estaba todo controlado. ¿Y este? ¡Oh, Dios mío! Venenos y cosas. Se muere con cóctel. Eh... Not even close. Está siendo trepidante. Este combate. Todos a cero de vida. Hay que sacar más bichos por aquí. Ay. Se me olvida que cuando pillo pozo. Tarda en subir la vida. Siempre me pasa. Hace nada me pasó con Chromie. Fue muy ridículo. Yo estaba todo confiado. En plan. Tengo vida. Pero no tengo vida. Como ahora bala, por ejemplo. Me pegan dos golpes y está muerta. Aunque yo tampoco es que esté muy... ¡Ah! Vámonos de aquí. ¿Cuántos llevamos? 37. Yo no puedo bajar otra vez, ¿eh? Y Garro solo piensa en pillar a gente. Le da igual que sea en Imperius. Bueno, pero este Imperius... Nada. Todo controlado. Estamos luchando con cero vida. Y ojito que casi también cae. ¡Doble kill! Para el lobo. ¡Feroz! Que os mire que os suscribáis al canal. Si no lo estáis. Es importante. Y si no lo estáis, dadme mis likes. Y si no lo estáis, dadme mis likes también. Paso por base. Ya estoy tremendamente recuperado. Vamos hacia el centro donde está toda la acción. Y han conseguido sacar al fin. El castigador. La hemos dejado como a 3 minions. Y ha tardado en salir, ¿eh? De momento una partida bastante interesante. Aunque... Desequilibrada. No sé por qué me cuesta un montón jugar partidas equilibradas. O me pegan palizas o pego palizas. No hay término medio. ¿Qué está pasando? Necesitamos un matchmake y mejor. Bien hecho. Hay puntos enganchando a Garros. Mientras Garros nos pasa. Esto ha sido como un juego... Como... Yo qué sé. Como rugby. O sea, ha habido un pase ahí. Garros. Después de Garros nos ha pasado a Anduin. Y nosotros hemos rematado a Anduin. Esto no es rugby, pero ya me entendéis. Haciéndole focos al fuerte mientras conseguimos matar de nuevo. Aunque yo no he participado. A Gul'dan. Llegamos a nivel 10. En mi caso... Debería pillar bala. Aunque... Quiero hacerme una build extraña y mantenerme en humano. Creo que voy a pillar... No sé. Se va a mantenerme en humano. No, vamos a pillar a Lugular que lo matamos a este. ¡Vamos, vamos! Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ahora me voy a arrepentir toda la partida de tener a Lugular. Pero oye, ya nos ha dado un kill. Se ha apagado. Se ha amortizado, ¿vale? Se ha apagado sí misma. La heroica. Ha estado bien. Ha estado bien. Todo ha estado bien. Por abajo, mientras tanto, Kasia, que se desentiende del equipo, dice... Pues si queréis luchar con dos niveles de diferencia y iros con heroicas, vosotros veréis. Ella saca a Lissi. Sabía que era Kasia porque era la única que no estaba por aquí. Es que no es que tenga poderes ni maja mental. Es simplemente que era la única que faltaba. Hacía tiempo que lo veíamos y se llamaba Mr. Ban, además. ¿Por qué se llamaba Mr. Ban? Que nombre más curioso. No se ha sacado a Lissi, como decía. Le estaba metiendo presión, pero ha sido muy cautelosa. Y no me deja sacar cargas del cóctel. Por cierto, he pillado el cóctel a nivel 7, ¿verdad? ¿O es a nivel 13 y aún no lo tengo? Ahora no estoy todo seguro. A nivel 7 que he pillado. Da igual. Misterio. Misterio hasta el final de la partida. Misterio para mí mismo. Mejor. No sé. En cualquier caso, no sé qué está pasando en este momento. Estoy limpiando el centro sin más. Y buscando una víctima. O bueno, tres víctimas van a ser que no. Cuidado con el gancho. Gracias. Sí, tengo la misión del cóctel de nivel 7. Y es que ha habido un lapsus mental. Y pensaba que la habían cambiado en algún momento a nivel 13. Pero no. Pues estaba a nivel 7. Antes estaba a nivel 4, ¿verdad? Eso es lo que me está pasando en la cabeza en este momento. Están esperando en el seto para ver si pican a alguien en el cebo del lobo. Nadie ha picado. Si hubiese sido una cervatilla. Como herida. Como, por ejemplo, Lunara. A lo mejor hubiesen picado. Pero al lobo no era un buen cebo. Les encanta en el hall. Llego tarde. Buena heroica por parte de Anduin que salva a Gul'dan. También con el Fia. A ver si puede llegar a él. No se muere. ¿Qué está pasando? No me está haciendo... Oh, Dios mío. Que estaba en lobo. Y yo pensaba que estaba en humano. Y me he querido transformar en lobo. Y me he transformado en humano. Me... ¿Qué? ¿Qué? Creo que es la primera vez que me pasa esto. Yo estaba todo convencido de que estaba en lobo. Porque, claro, llevo la jugular. Y tenía pensado desde el principio ir con bala maldita. He tirado la jugular. Me he transformado. No pasa nada. Se muere también puntos. Y no me llevo ningún killing blow. Soy el lobo. Con los dientes romos. Muchos kills van a nuestro equipo. Dos muertos. Están resucitando puntos. Solo queda uno muerto. Llegamos a nivel 13. Y voy a elegir galopada salvaje. Que cuadra con cualquier build. Y así tengo más separación o capacidad de carga. Esta... Casi está sufriendo, creo, en esta partida. Oh, Dios mío. Qué animación más chula. La he intentado enganchar ahí. Anduin. Pero como la hemos tirado por los aires. Ha salido como si la estuviese iluminando. Se moría por el aire. Está bien. Está bien. No sé qué pretendía esta bala. Pegando la fortaleza. Tanqueándosela por detrás. Ha sido un poco extraño. Está activo el campamento. El objetivo, mejor dicho. Esta partida está siendo un auténtico caos. Pero nos está saliendo estupendamente bien para nuestro equipo. Así que tampoco me voy a quejar. Estamos haciendo cosas muy extrañas. Sin embargo, todo sale bien. Todo sale a lo dado. Y no me voy a quejar. Lo dicho. No me muero todavía. Y espero no morirme. Está a punto. Varias veces. Pero oye. La suerte acompaña a los peludos, al parecer. 20 minios y contando y subiendo el objetivo. Mientras tanto el equipo enemigo ya tiene heroicas, por cierto. Está a nivel 11, casi 12. En otras a 14 les llevamos un poquito de ventaja. No parece que vaya nada. ¡Ay! De milagro. No me pilla con la Q. Y esa bola. Voy a separarme un poco para que se disipe. ¿Qué ha pasado con la vida de esta gente? Pero si no, no se había tocado todavía. Y no le he matado. ¡Aaah! Que pensaba que lo había matado con la yugular y tenía un reset, pero no tenía reset. Y ahora este no lo voy a poder matar ni de coña. ¡Aaah! Ni siquiera tiraron un cóctel. ¿Por qué se escapa a todos? Pues toma. Justamente no le he pillado, pero... Podría haberle pillado. Tenemos el castigador por abajo. ¿Y este? ¿Puntos? Te dan una indigestión. No se come a garros. Mira lo que pasa cuando comes garros. Es lo que pasa. No puedes comerte a garros. Está prohibido. Es como comerse una Johanna. No se come Johanna ni garros. Puntos. ¡Mal! ¡Mal puntos! Que comer cosas más sabrosas. Por ejemplo, bala que sabe a fresa. Mírala. Tiene toda la pinta de saber a fresa esa bala. Así que puntos mal. Puntos fuera. Puntos querer comer cosas. Estamos metiendo presión en la línea de abajo. Ya todo. Intentado tocar la fortaleza. Abrimos la puerta. Se va a comer el root. No se come el root. Pero aún así... Dios mío. Es que explotan. ¿Qué está pasando? Les llevamos tres niveles. Vale. Un talento. Pero aún así estará explotando. Eso era un Imperius. No era Sondius. Era Imperius. Vamos a tirar estas fortalezas sin problemas. Garros buscando más kills. Pero encuentran puntos. Puntos. Nos lo pasa. Oh, Dios mío. El veneno. Ese veneno ha picado. Sin embargo, el que sale perjudicado. Mientras hago la misión del cóctel es puntos. Ese cóctel ya... Pensaba que haría más daño y solo ha hecho doscientos y pico. ¿Cómo puede ser? Pensaba... ¿Por qué? Poquito. Antes hacía más, ¿eh? Talento de nivel 16. Va a ser Lobo Impetuoso. Va a aumentar la velocidad de Bestia Interior. Cuando llevo cuatro segundos con ella activa. Este talento es la hostia. Súper bueno. No cuadra para nada en una build en la que en teoría... Le he dejado por ahí la baliza para que la pillase. En la que en teoría quiero estar en humano. Aunque no estoy en humano nunca porque siempre hay que rematar gente. Se mueren. Es muy raro esto. Ya estamos luchando otra vez. Ojito que se ha muerto casi. Estoy persiguiendo el Ayugular. Y... Oh, oh. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Puntos. ¡Sí tengo la separación! Súper suicida. Vámonos de aquí. ¡Corre! ¡Corre! No suicida la separación. Ojito que ese... No tengo el Ayugular. Una lástima. Estoy muertísimo aquí, ¿eh? Gracias. Eso es lo que buscaba. Eso es lo que quería. Una catapulta de... Canina. Lupina. Y llega mi equipo ahora. Y ya que sigue luchando... No voy a dejar que se muere este garros que me acaba de salvar la vida. Vamos a ver si podemos matar a puntos. Sí. Puntos. Cae. Puntos. Muerto de nuevo. Un saco de babas e intestinos en el suelo. Lo siento mucho por él. Y esta partida pesa que quizá la podríamos terminar ahí. Yo creo que es mejor asegurarla. Y parece que mi equipo está de acuerdo conmigo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Garros. La blanca quiere ayudar a Garros. Garros, ¿qué pasa? Garros quería seguir ahí, ¿no? Pero teníamos muy poca vida. Es que lo malo de estas cosas, a pesar de que vamos muy por delante, si nos llegamos a quedar y nos matan. Teniendo en cuenta la diferencia de nivel, les damos un comeback brutal. Casi es mejor ir a hacer los campamentos y piano piano. Limpiando el centro en este momento. Sacando mi equipo, mientras tanto los Isis, el Isis del centro, el Isis de abajo. El equipo enemigo saca el hard por arriba y el Har propio también. Mientras Garros sigue buscando víctimas. En este caso van a luchar por el centro. Joder, me voy a perder la fiesta. Mirad la velocidad de ataque cuando... Ahora. Ya ha saltado, ¿verdad? Pensaba que sería más impresionante. No miréis la velocidad de ataque. O sea, está bien, pero tampoco es para tanto. Saco el hard. Vamos a limpiar el de arriba. Mientras mi equipo divirtiéndose por el centro. Aprovechando la diferencia y la ventaja de niveles y talento. Eso es lo más importante. Se va a ir a la bestia interior y se nota infinito. Vale, se nota bastante la velocidad de ataque. Que decía que no, pero sí. Mirad, ¿eh? Esta es la segunda fase y esta es la tercera. Tuku. 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 Sí, la velocidad se nota bastante. Se activa el santuario en 8 segundos. Y es en la parte de arriba. Yo estoy posicionado. Sin embargo, mi equipo sigue luchando. Así que voy a tener que ir con ellos. Y qué ha pasado aquí. Vale, vale, vale. Pensaba que estaban tocados ellos, pero no. Hay un puntos con 0 de vida. Que se escapa. Y no se ha muerto nadie, ¿eh? Claro, estaban 4 contra 5. Oh, Dios. Qué buena Q. Por cierto. Me ha enganchado otra vez. Pero ¿por qué repites? No repitas. No se repite. Tú tienes que estar a régimen. Puntos. Mira lo que pasa. Por repetir. Por comerte lobos. Dios mío. Este mortísimo. Me voy a salir de aquí. Increíble. Increíble. Sálvame, por favor. Sálvame la vida. Para la vida. Oh, Dios. Me salva la vida. Es increíble. Esta menina blanca es... En realidad no he hecho nada saludarle a la W. Yo he esquivado alguna cosa. Imagino. No sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Le tendréis que dar a rebobinar para verlo exactamente. Pero estoy vivo. Totalmente vivo. Y ya lleno de vida. O sea, esto... Así, sí. Así, sí. Qué mola jugar. Con 0 de vida y esquivando cosas. Haciéndome invisible. Con disengage. La segunda vez que me come puntos, eh. Ha perdido la elección. Ha comido un garros. No lo ha sentado bien. Ha comido un lobo. Bueno, no ha perdido la elección porque ha comido un lobo y se ha muerto Imperius. Y el lobo ha sobrevivido. Pero... Me ha mejorado. Dejémoslo ahí. Nivel 19 a 16. Tenemos mucha ventaja. El santuario está aquí, pero nadie... Uh, tiene el cacho largo ya. Pero esta vez nos ha comido a bala. Buen... No, no buen fiar. Parecía que iba a ser un buen fiar, pero solo ha pillado agarros. Voy a meterle presión a Anduin. Le meto a la yugular. Y otra a la yugular. Antes. A Anduin. De que tirase la heroica. Quería el triple kill, pero le he tirado el cóctel como un listo en lugar de pegar un autoataque. Esto es así. El autoataque es más rápido. Es Viri el niño. Vamos a tirar el fuerte. Mientras tanto, mi equipo parece que persigue. Yo creo que voy a sacar el objetivo. Y ya con este objetivo terminamos, ¿no? Estamos en minuto 15. Nos estamos pasando quizá de listos. Y alargar una partida en la que... Bueno, tampoco es que la estemos alargando. Porque no hemos tenido oportunidad de cerrarla por abajo. Hubiésemos faileado probablemente. Hay que sacar el objetivo. Ahora mi equipo sí que se está viniendo arriba. Demasiado quizás. Talento de nivel 20. Voy a elegir... Venga, vamos a probar Trabuco del cazador. Para que se esparce los ataques en humano. Y mi equipo, como os decía, se está viniendo de arriba. Está ahí presionando. Cuando deberíamos asegurar el objetivo. Mientras casi por abajo saque a Lissi. Porque soy el único que trabaja. Soy el lobo trabajador. Gracias, amigos, por venir aquí. Si me curas un poco, gracias también, venena blanca. Por abajo nos meten presión por el centro. Imperio sacando experiencia. Y ojito. Porque ahora nosotros no vamos a escalar mucho más. Sin embargo, el equipo enemigo va a... Prácticamente a escalar hasta pillarnos. Si les damos la oportunidad de llegar a nivel 20. Y eso no tiene que suceder. Hay que terminar la partida con este castigador. A poder ser para... Para que la cosa no cambie. De todas formas, en los T-Files estamos yendo muy sobrados. O sea, que no es una cuestión de nivel. Propiamente dicha. Pero ayuda. Esa es la cosa. Nos laigan doble campamento. Yo voy a pasar por el centro al verbo para limpiarlo un poco. Porque si dejamos ese triple campamento. Todavía van y nos tiran estructuras. Mientras tanto... Nadie. Todo el mundo ha venido aquí. Sí, está Garros ahí metiendo presión por arriba. Buscando una oportunidad. Sin embargo, el solo no va a hacer nada. ¡Estamos llegando, Garros! Pero... ¿Quién se ha quedado? Aún así podemos luchar. No estoy muy seguro. Uy, no ha llegado ese cóctel. Si pilla a Gingarros... Pero tío, no lo tires ahí. ¿Por qué lo has tirado ahí? Se lo ha comido. Puntos no aprende. Puntos no aprende. Y además... En el cae Anduin mientras le mete toda la presión a Gul'dan. Y al principio, con la curación, se mantiene. Pero en cuanto salta la velocidad de ataque, es imposible. Mirad la velocidad. El dolor. El dolor a puntos. Es que no es normal. Todos muertos excepto Anduin. Lo cual dice poco del healer. El healer tiene que morir. Al menos para disimular si se muere todo el equipo. Cienes focos ya al núcleo. Esto sí. Se termina aquí y ahora. ¿Os imagináis que de repente se va la conexión? Me parto. Algún día pasará, ¿eh? Ya han pasado cosas de ese estilo. Pero no es el caso hoy. El lobo feroz ataca de nuevo. Nadie se esperaba. Era una build súper rara. Pero ha funcionado. Espero que os haya gustado la partida. Ahora os pongo... No me he muerto ni una vez. Absoluto milagro. Así como la notaría. Os pongo las estadísticas. Gracias a los talentos que os habéis causado del resto de comentarios. De ambos equipos. Ya sabéis. Compartidlo en vuestras redes sociales. Y seguidme en las mías. Seguidme en las mías. Es muy importante que tengáis un buen día. Tarde o noche. Nos vemos en el Nexo. Chao, chao.